con todos los temas importantes que usted quiere para empezar muy bien su mañana, la mañana de todos los guatemaltecos, así que bienvenidos a Viva a la Mañana, es un gusto saludarlos, aquí estamos listos entonces para empezar, nuestro equipo ya preparado como todas las mañanas. Buenos días, gracias por estar del otro lado, casi 11 años compartiendo estos amaneceres todos los días, para nosotros es un placer realmente que usted nos permita entrar tan tempranito en su casa con toda la información y con tantos temas importantes, así que listos para empezar este viernes con las noticias. Gracias, Anitza, buenos días, bienvenida, listos para empezar. Muy buenos días Ricardo, compañeros y buenos días a todos en casa, estamos listísimos, sí, con todo lo que usted quiere y necesita escuchar antes de salir de casa, ¿qué sucede en Guatemala y en el mundo? Se lo comentamos, así que quédese por allí, pues tenemos mucha información de la buena para compartir con ustedes, buenos días nuevamente. Así arranca esta mañana, María, René, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Qué viernes? Ya viernes, animada también después de los partidos de ayer. Ah, sí, los que vienen hoy también. Y los que vienen hoy, pero mi equipo sigue con vida. Bueno, bien Uruguay, felicitaciones, bien Latinoamérica, bien Colombia, honestamente tenemos que hablar de... Si logran seguir así. Latinoamérica va muy bien. Súper bien, y si seguimos así, imagínense un vial de países americanos. Qué maravilla sería, ¿no? La copa se queda en América Latina, lo dije de un inicio, así que vamos a ver si eso es así. Sería maravilloso. Veamos el cielo, ¿cómo está? ¿Qué les parece, compañeros? Así está amaneciendo hoy en nuestra ciudad capital, nubladito, ¿eh? Como estamos observando, ¿sí? Bastante nublados, cielos completamente nublados, están reportando en la ciudad capital y en gran parte del territorio nacional. Tenemos un 60% de posibilidad de lluvia, pero ya estaremos hablando del clima puntualmente. Así es como nos estamos despertando. Corre a las cortinas y deje entrar también este paisaje a su hogar. Y le contamos rápidamente cómo estará el clima a esta hora de la mañana, porque es importante conocer lo que está pasando con las temperaturas. Ahí van a aparecer unas pequeñas gráficas para contarnos algunos datos interesantes de cómo estarán las condiciones climatológicas para el resto de la jornada. La temperatura actual es 18 grados centígrados, el sol sale a las 5,34, se va a esconder a las 6,33. La probabilidad de lluvia es del 60%, así que atención con esta información, porque así estará el clima esta mañana. Y la recomendación ya está planteada para que usted lo tome en cuenta hoy. Exactamente, como se lo hemos estado comentando, habrán nubes mixtas y el sol con tormentas eléctricas aisladas. Los vientos ligeros y variables también serán presentes. La posibilidad de lluvia, como les comentaba, es del 60%. La tarde será variablemente nublada con tormentas eléctricas aisladas. Los vientos ligeros y variables también estarán presentes. Y la posibilidad de lluvia en horas de la tarde y noche es del 60%. Ayer caía fuerte lluvia en ciertas áreas de nuestro país y hoy se esperan similares condiciones. Vemos allí la temperatura también máxima del territorio nacional y la ciudad capital específicamente será de 24. Ya tendremos estos detalles también específicamente enseguida. Así que atención, ahí están las condiciones climáticas para esta jornada. Faltan 9 minutos para las 6 de la mañana y nosotros tenemos muchas noticias, mucha información para compartir a lo largo de estas más de 4 horas. Y seguimos por eso con los adelantos de todo lo que tendremos hoy. Vamos contigo María René, en contexto. Gracias, muy buenos días a todos en casita. El mejor de los viernes a todos ustedes. Y un tema que ponemos en contexto es un tema que tiene en alerta a las autoridades de salud. Vamos a hablar entonces, ayer se daba a conocer que las autoridades de salud están en máxima alerta ante la posible llegada de un mosquito que provoca malestares parecidos al del dengue. Esta mañana nosotros vamos a estar hablando con representantes del Ministerio de Salud para que nos cuenten cómo está esa situación. ¿Podría entonces ingresar este virus a nuestro país y qué podemos hacer para proteger a la población? Todo esto lo discutimos más adelante en contexto. Bueno, son algunos de los temas importantes que vamos a tener esta mañana, pero el deporte sigue siendo noticias, sorpresas, quinielas, que ya han dejado mucho con la cara larga, ¿no? Por supuesto, y encuentros también que se pueden esperar para hoy, el fin de semana. De todo eso hablaremos hoy con Crista García. Crista, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Sí, como ustedes lo mencionaban, pues realmente esta semana es rompequinielas. Esta semana se trató de eso. Y vamos a hablar entonces de los deportes y de lo que tendremos este día para hoy. Repasamos la jornada del día de ayer. Colombia clasifica los octavos de final. Inglaterra cerca de quedar eliminada. Y en los deportes internacionales vamos a ver cómo vivieron la afición de Colombia y Uruguay e Inglaterra lo sucedido en cuanto al mundial el día de ayer. Por favor, quédese que más adelante tenemos mucho que compartir con ustedes en cuanto al deporte. Bueno, muchas gracias. Esto es parte de lo que tendremos. Nuestros enviados especiales, Marisol Padilla y David Castro de Brasil. Así que hay mucha información registrada esta mañana. Por supuesto, para no perdérsela. Pero si va saliendo de casa, también tenemos información del tránsito a través de estas cámaras. ¿Lo vemos? Y sí, nos vamos ubicando en distintos lugares antes de pasar a los titulares de Prensa Libre. Así que vaya sirviéndose el cafecito que le contamos que en Crucero lo urde es de la zona 16. El tránsito está tranquilo. Esta es una de las cámaras de metal número uno, precisamente, que nos muestra que está fluyendo sin mayor congestionamiento vehicular. Es muy tempranito todavía. Así que si va a circular por este paso no hay ningún problema. Cambiamos de punto y ubiquémonos en la San Juan y 33 avenida de la zona 7. Te vemos allí vehículos circulando a un paso fluido. Es muy temprano y usted puede pasar por la San Juan sin complicaciones. Seguimos el recorrido por distintos lugares de la ciudad capital para irnos hasta Vista Hermosa. Saludos a la gente que nos está sintonizando desde este lugar, cerquita a la zona 15 capitalina, donde el tránsito está bastante tranquilo esta mañana. Así que a circular con precaución. Y si quiere salir tempranito, nos puede seguir sintonizando desde su smartphone porque estamos allí con una señal nítida para que siga viva la mañana. Exactamente. Cambiamos de punto y ubiquémonos ahora en Boulevard Liberación. Ahí vemos a los vehículos circulando a un paso fluido en ambos sentidos. Ya el carril reversible empezará a funcionar y los vehículos empezarán a aprovechar del mismo. Pero por el momento ambas vías despejadas. Vamos entonces ya con la última imagen que es la que nos muestra nuestra calzada. La que está aquí, donde podemos observar también un panorama más completo. Desde nuestro canal, desde nuestro piso número 19, estamos observando cómo está justamente Calzada Roosevelt tranquila a esta hora de la mañana. En ambos sentidos fluyendo, ¿verdad? Exactamente. Este panorama puede ir cambiando con el pasar de los minutos y por eso también se lo seguiremos presentando e informándoles a ustedes. Y hay más noticias esta mañana, así que nuestra compañera Crista también nos va a contar algunos otros temas importantes que vamos a desarrollar a lo largo de estas horas. Vamos con ella entonces. Todos los días me encuentro con noticias interesantes y curiosas que me encanta compartir con ustedes. Pues en esta ocasión encontré una del por qué los aficionados de Uruguay piensan que Costa Rica los derrotó y esto se debe a que fue por la falta del dulce de leche. Pues en Brasil les confiscaron 40 kilos del dulce de leche y ellos reclamaban que por eso Costa Rica los había derrotado. Y también más adelante les estaré contando que en Japón también viven el mundial, pero en burbujas. No se pierda esta noticia porque es una forma muy diferente de aplicar el fútbol en Japón. Temas importantes que analizamos esta mañana y nosotros aquí, mire, con prensas y con todo lo que usted tiene también en su desayuno, ¿verdad? Usted el café y las tostadas y nosotros aquí con la información de todas las mañanas, ¿verdad? Mucho material de trabajo que compartimos con usted, así que arranquemos viendo qué trae Prensa Libre. Lo vemos. Y si son varias las noticias, Colector sería la beneficiada. Sat negocia con firma de perfil oscuro, compañía señalada en Argentina de Sobornar para obtener los contratos. Además comienzan escarceos por la Corte Suprema de Justicia. Ya vemos la foto de la pareja real, la pareja feliz. Felipe VI, nuevo rey de España, monarca junto a su esposa, la reina Leticia, luego de haber sido proclamado en sesión solemne. En otros temas, a prisión 5 policías por plagio, irán 33 a cárcel por secuestro de una mujer en San Marcos, Uruguay. Mantiene esperanza, los charrúas derrotan a ingleses y se meten en la pelea, mientras que Colombia vence a Costa de Marfil. Nos vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos más noticias y tiene que ver con este tema que ha generado muchas polémicas. Perfil cuestionado de empresas argentinas, compañía de cobro de renta, se señalaba de tráfico de influencias. Colector, es hasta ahora la probable firma que podría asistir a la SAT. Ha remetido contra medios un comunicado urgente a todo el personal de la SAT, justamente. Se habla de algunos viajes cuestionados. Y hasta está toda la expansión de este grupo en Córdoba y todo lo que se ha dado en relación, insisto, a esto que está generando mucha controversia y que la seguirá generando en los próximos días. Más noticias a esta hora de la mañana. Damos otra vuelta de página. Exactamente, tenemos que abordar esa noticia que también le daremos una gran cobertura en nuestro programa y es que Biden hará advertencia. Alarma por niños migrantes. Estados Unidos aclara que menores no van a recibir beneficios. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, efectuará una visita relámpago hoy a Guatemala para advertirles a las autoridades centroamericanas y mexicanas sobre el peligro que atraviesan miles de niños migrantes que arriban a esa nación del norte sin acompañamiento y aclara algunas percepciones erróneas sobre la política migratoria del país. Ahí vemos su agenda que también la compartimos enseguida. Y siguiendo con la información, otra de las noticias. Denuncia nuevos abusos. Organización humanitaria monitoreó cárceles en Arizona. La crisis humanitaria de Estados Unidos continúa mientras senadores piden más fondos para países. Y esto tiene que ver con los menores que permanecen en condiciones infrahumanas. Reciben asistencia a instituciones no gubernamentales. Vamos a hablar en un ratito de este tema, por supuesto que preocupa y mucho, sobre todo porque muchos de los detenidos son latinos. Esta es la información que tenemos esta mañana. Y damos una vuelta de página porque también Crista nos va a contar algo de lo que tenemos en el mundo. El espectáculo hay de todo en este programa. Hay de todo para hoy, para este viernes, ya final de la semana para compartir con todos ustedes. Yo le voy a estar platicando este día de la actriz y cantante mexicana que causó polémica por el uso de la bandera nacional en imágenes en apoyo al país de México. Voy a estarle platicando qué fue lo que determinó la Secretaría de Gobernación en México. Y también más adelante estaremos platicando del actor de 71 años, Harrison Ford, quien se lastimó su pierna izquierda durante la filmación del episodio séptimo de Star Wars. Voy a estarle platicando cómo fue esto y por qué. Por favor, quédese que tengo mucha información de los espectáculos para compartir en este día. Bueno, siempre hay polémica cuando algún personaje público decide utilizar la bandera verdad de su país, que lo hace seguramente con una buena intención, pero cada vez que lo ha hecho, y sobre todo cuando son mujeres y salen sin poca ropa, cubiertas con la bandera, se genera algún tipo de polémica. Ya lo hemos visto en casos anteriores, estaremos analizando esta nueva noticia ya enseguida. Eso en un ratito, pero hay titulares, por supuesto, la información no puede faltar esta mañana, el condimento y complemento fundamental para que usted empiece bien el día. A continuación vamos a repasar entonces la información más destacada de esta jornada. Se los presentamos a continuación nuestros titulares. Esta mañana arriba a Guatemala el vicepresidente estadounidense Joseph Biden para tratar con autoridades de Guatemala, Honduras, El Salvador y México la preocupante situación de los niños migrantes detenidos en Estados Unidos. Analista Andén con expectativas esta visita. Mientras tanto, el canciller guatemalteco Fernando Carrera ve pocas opciones para lograr mejorar las condiciones de los niños guatemaltecos y centroamericanos detenidos en Estados Unidos. Esto si Washington no cede en las mejoras migratorias. Un paro nacional se prevé para el próximo lunes. Es organizado por el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente. La intención de los dirigentes es hacerse escuchar y rechazar los proyectos de explotación de recursos naturales. Exigirán que se respeten las consultas comunitarias. El INSEGUIME monitorea onda del este que podría generar fuertes lluvias en el territorio por lo que alertan a Conreda a estar pendientes de las precipitaciones y se emite alerta para pescadores del Pacífico. La enfermedad africana conocida como chikungunya pone en alerta. A Latinoamérica se reportan 15 mil casos sospechosos. El Salvador declara alerta amarilla por mil casos. Y en Jutiapa, Guatemala, se inician a tomar medidas preventivas contra este zancudo transmisor. Solo el 10% de las casas hogar cumplen con los 15 estándares mínimos con los que deben ser tratados los menores que allí reciben resguardo. Por ello, muchos de los pequeños han sufrido problemas y violaciones a sus derechos. Cinco policías de la banda Los Temerarios son condenados a 33 años de prisión. Fueron hallados culpables de asociaciones ilícitas, plagio y secuestro. Los hechos ocurrieron en los años 2008 y 2009. Secuestraron a una mujer de 26 años cuyo cuerpo aún no aparece. Noticias internacionales previo a llegar a Guatemala. Vicepresidente Joe Biden visitó Santo Domingo, República Dominicana, como parte de una gira latinoamericana que comienza en Brasil, donde presenció el partido entre Estados Unidos y Ghana. Y festejos tras victoria de la selección de Chile de genera en enfrentamientos con la policía. Un grupo de fanáticos tiró puertas metálicas y las utilizó como barricadas contra la policía antidisturbios. 40 pilotos de buses resultaron heridos y más de 500 vehículos resultaron con daños. Fue el resultado y ahora hay detalles. Fueron hallados culpables de asociaciones ilícitas. Titular es importante que compartimos esta mañana. Redes sociales para que usted ya empiece a activarse en Facebook, en Twitter. Y nosotros lo invitamos a que nos acompañe todos los días. Estamos en Facebook como Viva la Mañana, guión medio Guatevisión. En Twitter, arroba VivaLM, guión bajo GTV. Y ya conoce nuestro correo, vivaLM, arroba guatevisión.com. Usted puede entonces enviarnos todos sus comentarios, pero hay una pregunta que hacemos todos los días para que usted nos pueda también retroalimentar con lo que usted piensa. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Salud para reducir el riesgo de este virus, el chikungunya, en el país que está indudablemente generando mucha preocupación? Así que ya sabe, si tiene alguna propuesta que hacernos, con mucho gusto nosotros la escuchamos. Y comenzamos con la información a esta hora del día porque, como ustedes saben, y se ha venido anunciando durante toda la semana para esta mañana, justamente se está esperando la llegada del vicepresidente...